Bueno, estamos con Pablo Cáceres Pablo, volviste al equipo Volviste a hacer un gol Como en tu debut en su momento Bueno, tu impresión del partido, por favor Sí, no, fue un partido donde nosotros entramos Dormidos, ¿no? En la primera etapa Que estuvimos hablando Que otro equipo no nos va a perdonar Así que salimos del segundo Ajustando un poco la marca Y bueno, se vio el resultado dentro de la canción Bueno, seguimos en camino Como dijo el profe Mingo Estamos todos entusiasmados Solamente nos quedan ya dos partidos más Para poder llegar al objetivo Así que bueno, ¿cómo se sienten ustedes ahí adentro? ¿Cómo lo charlan? ¿Cómo lo ven? Bueno, nosotros partido tras partido Fijate vos que nos ponemos más fuertes Sabemos que tenemos una meta Ahora el martes, miércoles, creo que jugamos Tratar de ganar Y bueno, jugarnos toda la carta el último partido Que es contra el Kirchner Si se puede, hacer una final otra vez Bueno, ok, muchísimas gracias Pablo No, gracias a ti